Hasta ahora no hay nada, pero a mí me informaron para mañana. Mañana 11 de... tenemos el desalojo 11 de junio, tenemos el desalojo en la Quiaca Vieja. Esto está por la familia Burgos y no sé, el abogado no lo conozco. Y nosotros vivimos hace años ahí, que hemos pasado cuatro generaciones. Para nosotros no es fácil que hoy, como... Bueno, hace tiempo también teníamos desalojo, por como si hizo esto cargo toda la comunidad, nos defendía el presidente de la comunidad. Ajá. ¿Y ahora quién los defiende? Ahora no, no, mira, la verdad, no, no, nada ahora. Entonces no me queda de otro de salir a los medios para denunciar, porque nosotros, como le digo, nosotros vivimos cuatro generaciones aquí. Entonces no es fácil porque nosotros vivimos de acá del campo, tengo mis animales, tengo llamas, ovejas, cabras, vacas, y yo vivo de hace... son 50 años que yo vivo en la comunidad de la Quiaca Vieja. Ahora, Trinidad, a ver, cuando ustedes lo saquen de ahí supuestamente o en teoría mañana, ¿a dónde le han dicho que se tienen que instalar? ¿A dónde van? No, no, no dijeron nada, pero yo no voy a salir, yo voy a... esto, yo voy a luchar hasta lo último. Para mí no es fácil dejar mi lugar a donde yo me crié, a donde yo crié a mis hijos, a donde mi mamá se... vivió años, ahora mi mamá ya tiene 83 años. ¿Vive con usted su mamá? Sí, mi mamá vive acá, y yo no voy a dejar, si yo... yo hablé acá por los medios, yo dije, si me quieren sacar, me sacarán muerta de acá, pero yo mis tierras no voy a dejar. La situación que hoy llevamos en la ciudad es peor todavía. No tengo trabajo, yo no tengo trabajo, yo vivo de los animales. Yo no tengo ningún trabajo, yo... a la edad que yo tengo, tengo 50 años, nadie me toma para trabajar. Ahora, Trinidad, ¿cómo le va? Buen día. Ustedes nunca pudieron tener los papeles de estas tierras que ustedes ocupan desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasó con el trámite de esos papeles? Lo que pasa es que mi mamá estaba haciendo un juicio, y ella ganó, pero le faltaba cerrar el último caso, cuando el abogado era Julio Pereira, murió, y nosotros también se quedamos ahí por la situación económica, porque no teníamos plata. Y ahora, este, de nuevo nos vuelven a decir que nos van a desalojar, y yo digo, no, no sé dónde, o sea, ¿qué pensará esa gente que es fácil vivir acá en el campo? En el campo no es fácil vivir. Para una persona que vive años, sí, pero para lo de ahora, no. Pero, ¿ustedes van a ser desalojados por privados o por el Estado provincial? No, por una señora que dice, supuestamente, dice que es la dueña de la familia Burgos. ¿Ellos tienen los papeles del terreno? Ella dice que tiene, pero la madre de ella murió hace dos años atrás o tres años atrás. Y otra vez, el año pasado, en septiembre, nos pasó lo mismo, nos dijeron que nos vayamos. Llegó la policía, llegó los supuestamente que dicen que son dueños, pero nosotros no se dejamos, después nos querían hacer un filmar un papel, y yo no me dejé, y buscamos un abogado. ¿Y ustedes tienen pruebas de que viven allí, como usted dice, hace cuatro generaciones? 50 años, sí, sí. Sí, las casas se están cayendo ya. Ahora, Trinidad, ¿qué tiene que ver la zona franca con esto? Hasta actualmente no hay zona franca por ahí, porque no sé qué pasó, pero el año pasado sí nos querían quitar la tierra. Nosotros luchamos también esa vuelta, y estaba la fuerza de seguridad, después dijeron que sí, igual, si va a ser la zona franca. Y hasta ahora dijo que, hasta ahora dijeron que no hay, no hay todavía. Si se hace, se hará después, pero al hacer la zona franca, dijo que eso ya estaba tomado por el gobierno, y ellos ya no podían tocar la tierra. Pero yo no sé cómo es, porque yo no estudié, no estudié, y yo decía, ojalá sería la zona franca, porque ya esa tierra ya pertenece al Estado. No sabíamos nada, esto nos enteramos anoche nosotros. ¿Anoche? Nos enteramos anoche, y yo hice, ese rato, hice un mensaje para que salgan los medios acá en la Quiaca. Actualmente ya deben estar difundiéndose los medios. Yo pedí ayuda a las comunidades, porque nosotros, las comunidades somos muchos, o sea, no soy yo sola de la Quiaca vieja, las comunidades, los presidentes somos muchos nosotros. Y Trinidad, ¿cuántas son las familias afectadas? Nosotros somos cinco familias. Ajá. Cinco familias, y ahí en medio de esto hay niños, por eso yo le dije, yo no, o sea, yo no voy a salir de ahí. Si me tienen que matar, que me maten, ahí puedo salir, si no, no. El desalojo. Porque para mí en esta edad no es fácil para dejar mi tierra, porque yo no tengo un trabajo, yo vivo de acá, de los animales. Ahora, Trinidad, ¿el desalojo es para usted sola o las cinco familias? No, para los cinco que estamos acá. O no sé si es para los cinco, porque acá hay más integrantes en la comunidad. Son más integrantes que pertenecen al mismo lugar. Eso no lo sabría decirle, pero sí, este nos dijo para nosotros, principal. ¿Quién les avisó, Trinidad, de que se viene el desalojo? Dice que el abogado habló con el enfermero, y como el enfermero va a visitar a nuestra casa, y el enfermero nos avisó anoche recién. Pero él no nos avisó bien, él nos ha dicho que viene la fuerza de Jujuy. Y ahora yo, como yo tengo amigos en la policía, yo me enteré que no es de acá nomás, los policías de acá nomás. De la Quiaca. De la Quiaca, sí. Anoche yo tenía entendido que venía la fuerza de Jujuy. Pero no, yo no lo tengo miedo, por eso yo voy a luchar, voy a defender. Eso es lo que a mí me enseñaron. Yo no quité a nadie esta tierra. La tierra viene de tras generación a mí, me dejaron mis abuelos. Mi abuelo murió y le dejó, mi abuelo le dejó a su hijo. Y su hijo murió y nos dejaron a nosotros. Ya pasamos tres generaciones. Ahora mi mamá ya, mi mamá ya es como un niño y nosotros nos quedamos. Ahora ya mi mamá ya no puede hacer nada. Claro. Trinidad. Mi mamá ya es un niño porque le hay que cocinar, le tenemos que bañar, darle, darle de comer. Claro, claro, claro. Sí. Gracias, Trinidad. Entonces son cuatro generaciones que nosotros pasamos. No es que nosotros hemos venido ayer, anteayer. Las paredes ya se están caendo. Ahora, Trinidad, usted sabía o tenía conocimiento, sé que Andrés ha preguntado similar hace un ratito, pero como para que quede claro, de que su inmueble individualizado como circunscripción 1, sección 7, parcela 640, padrón 806, matrícula 2.949, finca Bellavista. ¿Esa es su propiedad, departamento de Yavi? Sí, sí, colinda con eso. Fue tratado en la Cámara de Diputados la última sesión. Y bueno, acá sí habla de la afectación de este terreno para Zona Franca. Por eso se lo preguntábamos. ¿Usted no maneja ningún tipo de información, entonces? No, sí dijo, Zona Franca estaba más cerca a la Rada Nacional, no nos afectaba mucho a nosotros. Pero como no sé si ahora se hace o no se hace la Zona Franca, por eso le digo, si se haría la Zona Franca, esto ya pertenecería al Estado. Y ahora, yo que tenía entendido que hasta Pumaguase iba a ser la Zona Franca a ambos lados. O sea, que a usted nunca le avisaron hasta que el Estado avanza con esta sanción en la Cámara de Diputados y a usted nunca le avisaron que su terreno iba a ser desalojado supuestamente por el tema Zona Franca. Esto fue tratado en la última sesión, es lo que tenemos entendido. Zona Franca no, porque dijo, esa vuelta vino el gobernador aquí a hacer inaugurar la Zona Franca. Sí, sí, pero le confirmo, señora Trinidad, que este tema y estos datos que yo acabo de dar fueron tratados en la sesión de la semana pasada, en la legislatura. Ahora, Trinidad, ¿ustedes tienen abogado? Sí, tenemos abogados. ¿La abogada no le transmitió nada de esta información, cómo se está avanzando? Sí, le dijo que ya venía a ver cómo es de niños y no sé qué me dijo, pero me dijo que iba a venir el derecho de niños, no sé qué, y a los derechos de los abuelos que iban a venir para ver cuántos abuelos, cuántos niños, dijo. Y después no me dijo nada, la abogada esta mañana le llamó, le dijo sí, porque dice que a ella capaz que le llegó el papel de desalojo. Y no me contestó y recién me estaba llamando, no sé qué me quería decir. Bueno, y no es un dato menor, Trinidad, que quien fuera el administrador de Zona Franca en la provincia, en la gestión de Morales, hoy entendemos que es secretario parlamentario. Esto se aprobó en la quinta sesión, estoy dando datos, ¿eh? Datos, ustedes sumen las asociaciones y demás. Se aprobó en la quinta sesión del día 30 de mayo. Sí, sí, sí. Y da como referencia a todos estos datos que son su parcela, eso es su terreno. Bueno, eso fue aprobado por parte de los diputados y lo que dice es que es para Zona Franca. Por eso nos parece extraño que usted no lo sepa, que no se lo hayan informado, que no se haya trabajado con la comunidad, porque usted dice que los comuneros de la zona tampoco saben o tienen demasiados datos de esto, ¿verdad? Sí, no, o sea, por eso, como le digo, no entendemos mucho nosotros porque no sabemos leer. Antes la gente no estudiaba, por lo menos en mi caso yo tengo primero grado, segundo grado no tengo más. Entonces no, yo no tengo cómo defenderme, digamos, por eso es que yo hoy pide ayuda a las comunidades para que mañana me den una mano, porque si sería por la Zona Franca me dijo que eso no me iba a afectar, me iba a quitar un pedazo nada más. Ahora si es por las otras personas, sí, o sea, nos quieren sacar todo de ahí, porque la Zona Franca va a utilizar, no sé cuánto me dijo, pero van por los dos lados, a la mano izquierda y a la mano derecha y la ruta queda medio. Pero esto no es por la Zona Franca, esto es por otras personas que no tienen nada que ver con la Zona Franca.